Y espérate tú que a Río Revuelto ganancia de pescadores. Ahora resulta que el Real Madrid, supongo que con el notición este de Casemiro, se plantea alargarle el contrato ni más ni menos que a Dani Ceballos. Lo que parecía absolutamente imposible, o uno de los efectos colaterales que nadie pensaba que podría ocurrir, sería precisamente la extensión y atar precisamente a otro centro campista en previsión de que Casemiro se marchara. Y es precisamente eso lo que han anunciado hoy y también en el día de ayer. Si no recuerdo mal, Diario Az dice que el Real Madrid está ni más ni menos que trabajando en la extensión del contrato de Dani Ceballos. Algo que no había ocurrido hasta ayer, puesto que teníamos noticias de Cortagana y compañía, que el Real Madrid no le había hecho ninguna oferta de renovación ni a Ascensión ni a Ceballos. Además, Ceballos había sido visto en el Benito Bayamanín, entendía mucha gente que, bueno, pues cerrando algún tipo de no trato, pero sí alguna cosa que tuviera relacionada con su futuro. Bueno, lo que parece de este diario, según comenta por lo menos, es que efectivamente el Real Madrid ahora sí que entiende que si se marcha Casemiro se tiene que atar a otro centro campista, que pasaría además a ser Ceballos del séptimo al sexto centro campista del equipo. Pero bueno, esto está, ojo, por confirmar, ¿vale? Aquí no hay nada. Seguro, de momento, son rumores, son especulaciones. Veremos a ver si efectivamente el Real Madrid decide o entiende que tiene que alargarle el contrato a Dani Ceballos. Yo creo que sería una buena opción, desde luego, especialmente si se marcha Casemiro. Si no, pues habría que haber más opciones. Pero de momento, esto es lo que hay con Ceballos.